Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo No estoy en el Bernabéu, no estoy en la cancha de Argentinos Juniors Estoy nada más y nada menos que en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero ¡Miren lo que es! El coraje que hay que tener para trabajar ahí arriba, mamadera Son unos 30 metros de altura aproximadamente Por video yo no lo podría hacer con el vértigo que tengo Me encanta porque traen a los chicos de las escuelas a ver el estadio Quizás es la primera vez que ellos conocen una cancha de fútbol Y semejante cancha de fútbol Nótese que no hay alambrado que interfiera con la visibilidad Sino que tenemos un acrílico Que me imagino que será resistente a cualquier golpe Y o avalancha Bueno, no lo voy a tocar porque lo estoy ensuciando Pero miren la vista que hay Desde cualquier punto se ve perfectamente el partido No hay común lugar que digas Che, tenés que verlo desde acá Desde todo el estadio podés disfrutar Casi con la misma calidad La visión del evento Y tiene una estructura similar al estadio único de La Plata Son plateas techadas Un campo que se ve hermoso Al parecer parece ser césped sintético No sé si podré pasar a verlo Voy a ver a ver si podemos pasar y tocarlo Y ver si es césped sintético o es césped natural Y tiene sus pantallas ahí arriba Yo me acuerdo cuando era chico que había tres canchas que tenían marcador Tipo la cancha de River La cancha de Vélez Y el estadio de Mar del Plata Después del resto Una particularidad es que sus asientos están pintados en diferentes colores Lo cual muestra la multiculturalidad de este estadio La comodidad de estos asientos Y se ve plácido el partido Y la capacidad que tiene es de 30.000 espectadores Me parecía que era más pero eso es lo que dice Casi la misma capacidad que la cancha de Argentinos Juniors Y acá este estadio fue inaugurado hace muy muy poco Empezó a construirse en el 2018 Año 2020 se inaugura en plena pandemia De hecho las obras se terminaron en plena pandemia Pero el primer partido se jugó el 4 de marzo del 2021 River Racing por la Copa Argentina Nunca ha jugado Argentinos Juniors acá El día que lo haga vendré a este estadio a ver una disputa No me quiero imaginar lo que debe ser este estadio lleno Acá en pleno estadio Madre de Ciudad de Santiago del Estero Nos venimos a encontrar con un topo fan ¿Tu nombre? Manuel, Manuel Un gustazo Qué grande la banda Sí, veo tu video siempre Me gusta y bueno Este estadio pertenece al gobierno de Santiago del Estero Lo utilizan los clubes locales Como Central Córdoba de Santiago del Estero Y el Club Mitre Así que se pueden venir a ver un partido de Mitre O de Central Córdoba Y ver el estadio así en funcionamiento Acá Ángel que se encarga de toda la limpieza De que este estadio esté impecable Me acaba de aclarar que además de Mitre Central Córdoba Hay otro club que juega acá que es Güemes ¿Vos de qué cuadro sos? Estudiente ¿De Estudiente La Plata? No de Bicondo No me quiero imaginar lo que sería un recital de los Rolling Stones acá O que vuelva a hacer un girán Y que toque en este estadio Mamadera Vamos a conocer algo importante que son los baños Guapa Están impecables Y ojalá pudiera transmitir a través de la cámara el aroma que se siente No hay olor a baño Está bien Estoy a la mañana recién limpio Quizá nadie lo usó Pero impecable Podrían no estarlo El estadio cuenta con una confitería Que es donde estamos ahora En donde nos vamos a tomar un rico café con leche Y de fondo la imagen hermosa de todo El césped de toda la cancha No me quiero imaginar lo que debe ser ver un partido acá Notes el detalle de que las lámparas tienen la forma del estadio Y tienen, miren, los almohadones bien Bien Chic El almohadón ahí con el logo del estadio Madre de Ciudades Lo que me acaba de decir el chico que me trajo el desayuno Es que vos podés venir acá a tomarte un café No pagás nada adicional y podés ver el partido acá atrás O lo que se esté llevando a cabo Pero el tema es que cuando hay un evento importante esto se llena Ahora, yo no podría estar viendo un partido de Argentino Junior tranquilo tomándome un café Quisiera estar ahí en la popu alentando Ahora, el tema es que acá no hay popu Sino que son todas plateas El desayuno me costó 500 pesos Café, dos medias luna Está bien Por el lugar que es, está perfecto Enfrente a la confitería nos vamos a encontrar con el museo del fútbol Que está cerrado y que aparentemente para venir tenés que sacar un turno en la página Yo no lo saqué Y bueno, me lo voy a perder de ver Pero creo que lo más hermoso de todo es el estadio en sí mismo Que ahora vamos a ingresar a su campo de juego Si es que nos lo permiten Los amigos me vinieron a parar Decirme, che, qué onda que estás así en short y remera Nosotros estamos muertos de frío Miren cómo está ¿Ustedes se dedican al parquizado de la ciudad? Exactamente Tenemos acá el jefe Y ellos que le están pidiendo el día, eh ¿Tu nombre? Marcelo Ruiz Nos han encargado la reforestación del estadio único Wow, o sea, estuvieron laburando acá en hacer el... La reforestación, claro Porque las dos playas de estacionamiento tienen dársenas Y en esas dársenas hay árboles ¿Y qué árboles plantaron? De todo Palocabón, lapacho ¿Todos de Santiago del Estero? Sí, plantas autóctonas y no autóctonas Tengo una pregunta que tengo duda y ahora lo quería corroborar El pasto, ¿es de verdad o es sintético del estadio? Es verdad ¿Pero está muy bien mantenido? Está muy bien mantenido ¿Parece? Yo lo veo y veo esto sintético Sí, no, no, es todo verdad Bueno, muchachos, no los interrumpo mal Reque quieren que los siga interrumpiendo Un gustazo, eh Nos vemos, hasta luego Lamentablemente no pude ingresar al campo de juego Tuve una negociación fallida con el guardia De seguridad Hola, ¿cómo andas? Buen día Sé que te voy a pedir algo muy difícil Que es entrar al estadio Me vas a decir que no Porque varios me lo dijeron Pero es la única vez que vengo a Santiago No hay chance de ir Y empezó a tocar el pasto No, eso menos No, no, no 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 No hay manera de pasar Nada, nada, nada No El director del estadio no está Que es Julio Marchand Puta, ma Y no hay manera de comunicarse Y que Y no, nosotros no tenemos Números de él Si quieres portátil, bien Nos vamos a encontrar Con una estatua gigante De Diego Armando Maradona El Diegote El mejor jugador De fútbol De toda la historia Y hay una particularidad Y es que el estadio Tiene sus entradas Referenciadas por cada uno De los puntos cardinales Y vaya casualidad Que la estatua del Diego Está en la entrada este Que está simbolizada Con la letra E Incluso están construyendo Acá enfrente Un food truck No le pusieron patio de comida Food truck Y de nombre Diego Armando Maradona De esta manera Nos despedimos Suscríbanse Campanita Manito arriba Comentarios Y nos vemos La próxima ¡Gracias!